Suavemente ¡Bravo! Se puso de moda Los viernes tocan a la plaga Y se arma terrible joda A Villarroel le diré ¿Qué pasó? No seas inconsciente Te vas a morir de hambre Con el cine independiente Que saca campeón el cuervo Y también el badajoz Marcelo eso es un milagro Es un milagro de Dios Y los sueños Voy a decirte una cosa Sobre Paula von Marcelo Está con bronca la placa Porque a mí me tiene celosa Nuestra relación avanza Es hora que te hagas cargo Pasemos en varadero El fin de semana largo Marcelo a Waldo ya le pasó No te duermas te diría Alguien de tu equipo ya me encaró Se llama José María En Aftulevich irá a Nueva York A Aftulevich Ya tiene armada la valija Es el único de todos los que viajan Que tiene cortada la pie La visa Ya clausuraron el casino flotante Pobre Estuesel pensaba ser capote Se iba a disfrazar de gondolieri Y por tres mangos te cruzaba en bote Marce, Marce ¿Qué pasó? Estoy saliendo con María Julia Aunque a su papi esto le dé furia Al conocerlo yo era un pobre otario Al día siguiente me hice millonario Hoy por su cumple le di un beso Lo festejamos en el congreso Con tantas velitas que ella prendió Toda la torta se le quemó Se le quemó ¡Vamos a la pausa entonces! ¡Gracias!